De ahí me fui directo para Mar del Plata, de ahí. Después me fui a vivir a Santelmo con otra novia, no sé si te acordás. ¿Cómo? Yo fui, en una época me fui a Santelmo a vivir. Santelmo. ¿Te acordás? Era muy pibe yo. No me acuerdo, ese Santelmo. De Matadero sí, te acordás. Matadero estabas con Charito. Sí, sí, sí. Gracias.